conversamos un poco en el cambio comercial para saber cuál ha sido como la última actualización en la situación en calle 54 o barrio el viernes Alexandra nos compartió su testimonio aquí en el programa y nos comentó que desde las 9 de la mañana del viernes les hayan avisado que por lo menos los del ph sofía podían regresar pero que existían algunas dificultades para hacerlo y que no todo el mundo iba a poder tener acceso a su a su apartamento inmediatamente les han dicho algo más desde el viernes para acá de cuál es la situación de cómo avanzan las investigaciones don Milton bueno sé que están haciendo investigaciones aparte de la DINACEPI que es la Dirección Nacional de Seguridad del Benemérito Cuerpo de Bomberos la DIJ siempre con apoyo de la Policía Nacional el evento no ha quedado claro ya que hay la primera reacción de que puede haber sido una explosión producto de acumulación de gas por alguna mala instalación del sistema de gas luego está la posibilidad de que haya sido un problema de gas producto de una instalación de un equipo por ejemplo un calentador de agua por una persona no idónea porque el resto de las instalaciones si lo hizo la propia empresa constructora pero el calentador de agua lo ponía cada persona o lo si quería luego están las especulaciones que pudiera ser una explosión causada por otra fuente que no sea un problema en el sistema de gas y no nos han dicho cuál es la la causa todavía creo que todavía están en procesos de investigación hoy de hecho llegaban unos nuevos peritos están llegando nuevos peritos en el día de hoy creo que ya están ahí en este momento hay una diferencia si es un evento como una explosión de una línea de gas en un edificio que si fuera un acto atribuido a mano criminal las pólizas del seguro no cubren lo segundo y si cubren lo primero a menos que se haya contratado una cubierta para este tipo de eventos que no es lo normal los edificios a veces tienen un seguro de fachada que podrían cubrir buena parte de los años que fue principalmente los ventanales y vidrios puertas etcétera de vidrios que tienen los edificios en la calle luego están los seguros de contenido que se llama que pueden ser multipropósito donde cubrirían todo tipo de incendios estallidos inundaciones etcétera pero que no incluiría elementos de mano criminal así que la investigación va a ser importante para determinar la causa determinándose de la causa se podría determinar responsables y de acuerdo a la causa y los responsables se podría determinar si hay o no cobertura de seguro hay unos seis edificios afectados cinco una afectación muy importante no sólo el propio edificio urbana sino el milenium que está al lado que es muy afectado el sofía el diana y el victoria que están al otro lado de la calle también muy afectados luego edificios al otro lado de la vía san mes luis que también tuvieron roturas de vidrio no se sabe si por la onda expansiva o por algún proyectil que se habría desprendido de alguna de las edificios que hizo impacto en estos edificios ya al otro lado de la avenida samuel luis en general bueno el edificio urbana ha sido forrado con una malla de seguridad eso ocurrió en el día de ayer ya la calle de acceso ha sido abierta en ambos sentidos estuvo cerrada luego cerrada en el centro y con acceso a los lados solamente ya ayer se abrió al flujo completo algunos vecinos los edificios hemos venido a ocupar nuevamente porque nuestros apartamentos sufrieron daños menores normalmente lo que están en la parte de atrás de los edificios los daños fueron una ventana dos ventanas los que están en frente al edificio urbana si tuvieron daños muy significativos por medidas de seguridad a todos los edificios inmediatamente se da la explosión se le cierra la llave de gas en algunos casos se cerró la electricidad etcétera así que varios prácticamente todos los edificios de la de esta calle mantienen cerrada su línea de gas hasta nuevo aviso pero hayan hecho las verificaciones y ya hemos recuperado la electricidad porque un transformador se dañó y estuvimos andando con plantas eléctricas que se quedaban sin combustible etcétera y algunas recibieron daño por el por llevarlas hasta que se secara el tanque pero eso es todo es propio de lo que ha sucedido Milton el yo platiqué con un oficial del cuerpo bomberos y me dijo que el procurador caravaggio estuvo tres horas en el sitio con funcionarios que tiene que ver con el área de la criminalística lo cual me parece muy oportuno eso por una parte por la otra estas investigaciones tampoco se pueden emitir opiniones emitir perdón emitir opiniones así a priori tiene que ver o darse una investigación bien prolija pero mi pregunta es la siguiente Milton ya ustedes en el edificio en el cual tú resides ya han vuelto la mayoría de los residentes medistas no no sólo aquellos que estamos en los apartamentos de la parte trasera del edificio el edificio tiene cuatro apartamentos por planta y arriba dos apartamentos por planta en los pisos superiores lo que son cuatro apartamentos por planta hay dos que dan hacia la calle frente al edificio urbana esos son los más afectados son los afectados que no creo que nadie se haya mudado de vuelta a ninguno de esos apartamentos y los que estamos atrás en mi caso se rompió una ventana otros vecinos dos ventanas porque estamos atrás de donde se habría dado la 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 ola de expansión o la la onda de la expansión del estallido pero hay edificios que están en la misma línea de donde está el urbana el caso del milenium el milenium el milenium esta lista rompieron los vidrios adelante y se rompieron los vidrios atrás del mismo edificio y la fachada prácticamente no sólo aquella parte de la fachada del milenium que está contigua al urbana sino la fachada más distante también se rompieron los vidrios en ese edificio milenium que está los locales comerciales también milton los locales comerciales también sufrieron no el impacto todo lo que son todo lo que tenía fachada de vidrio se afectó de una forma u otra las plantas bajas de todos los edificios se quedaron sin ningún vidrio se rompieron todas hubo una situación que nos llamó la atención en el caso nuestro no conozco los demás edificios en ningún automóvil fue afectado a pesar de que había automóviles a cierto nivel de los estacionamientos están elevados y probablemente sea porque como están sin ningún tipo de impedimento fuera de paredillas bajas probablemente la onda expansiva logró atravesar de un lado a otro sin sin hacer daño a ningún objeto porque no hay esto nosotros esperábamos que los vidrios de los carros estuvieran rotos y no hay carros con vidrios rotos así que eso fue una una situación que pudiera tener que ver que si un apartamento tenía las ventanas abiertas o no a esa hora eso probablemente ayudaba a que no se afectara tanto pero eso saldrá de las de las investigaciones hay elementos que nos decían el personal que nos asistía en algún momento porque hubo que que evacuar primero luego hubo que la posibilidad de regresar a sacar cosas mínimas medicamentos etcétera y había que ir acompañado por personal de los bomberos o de sinapro y salir rápido luego cuando ya se estabilizó más la situación hubo la oportunidad de volver para sacar otras cosas y al final tuvimos la oportunidad de empezar a limpiar la empresa constructora y los promotores del urbano sufragaron cuadrillas y eran cuadrillas de unas seis personas por apartamento con los dueños barriendo vidrios recogiendo vidrios limpiando para hacer habitable los que podían o por lo menos no tener elementos de que causaran inseguridad además se colocaron plancha de playwood en todas las ventanas rotas para evitar que con una lluvia hubiera mayores daños entonces en algún momento si me decían algunos bomberos que esta había sido una explosión muy extraña porque era una explosión sin fuego o sea hubo una explosión pero no hubo un incendio y muchas veces las explosiones producto de estas fugas de gas incluyen un incendio aquí no no hay evidencias de incendio y la onda expansiva fue muy grande es una onda expansiva muy grande que alcanzó todo esto que hemos dicho hasta ahora que se escuchó hasta san miguelito hay testimonios de personas que escucharon el el estruendo de la de la explosión bastante lejos del punto donde se dio la misma así que hay algunas situaciones que hacen del evento no típico de aquellos naturales de explosiones de tuberías de gas ok y eso también personal de sinapro nos comentaba que era un evento muy diferente al que sucedió no hace mucho en vía argentina donde una es una explosión de gas y hubo un evento con ticas más propias de ese tipo de eventos todo eso requiere una investigación milton muy bien bueno tu reportaje se agradece mucho la información debo agregar una cosa importante para no estar demasiado inclinado en una dirección si me dijo un oficial de bomberos que a veces cuando hay mucha acumulación de gas se puede dar una gran explosión sin fuego o sea que eso no sería eso me lo dice un oficial y las otras versiones son de bomberos y sinapro operativos que han estado en en eventos es similares así que habrá que ver qué dice la investigación muchas gracias milton por el reporte vamos al corte comercial esto es info análisis un programa para la gente inteligente bueno amigos tenemos parte de una sociedad empeñecida por el miedo por qué razón por la inseguridad miren el fin de semana hicieron algunos casos trágicos por ejemplo hubo ayer un tiroteo en un local comercial en los andeles eso en los andes perdón eso en san miguelito que da un saldo de un muerto y cuatro personas heridas se fue ayer domingo en horas de la noche y después en el multifamiliar de barraza eso en el chorrillo unos sicarios asesinaron un joven de 18 años de edad a balazos le propinaron ocho disparos eso está en las redes sociales entonces hoy más que nunca y a eso se le suma un un posible femicidio en va en chiriquí creo que la hora de barú en barú en barú ajá ya en esa hay un detenido y a uno las investigaciones son las que deben determinar que se trata de un femicidio y no una muerte violenta a una mujer pero los indicios que leídos todos apuntan a que fue un femicidio si eso eso amigos hay que entender a mí a mí me dio mucha preocupación me provocó perdón mucha preocupación aquel crimen que se dio en el centro comercial aquí en en multiplaza se acuerdan no en pleno centro comercial se se asesinó un hombre creo que hay que incrementar más la seguridad pero ese fue hace tiempo ya hace hace bastantes veces no podemos olvidar lo que quiero no no pero para que para que los oyentes no se lleven la impresión de que es que ocurre uno nuevo lo que queda muy claro dije en un momento no entonces eh ahí esto que se dio ayer en este local comercial en pleno local comercial ahí en los andes eh llama la atención y es lo que quiero enfocarlo eh el crimen organizado el narcotráfico el sicariato no respeta ya que hayan personas en el sitio o en los alrededores a eso me refiero o sea antes se buscaba la oscuridad de la noche en la a la parte solitaria del sitio para cometer el el acto no eso ya cambió lamentablemente y en cualquier lugar ha habido tiroteos entre carros en fin hay que redoblar los esfuerzos para controlar esta ola sangrienta que está ocurriendo en Panamá bueno esta mañana tenemos a la arquitecta Raiza Manfield ella ocupó el cargo de vicealcaldesa del distrito capital buen día cómo está arquitecta cómo me le va buen día donito Camila un placer saludarles y compartir con usted Raiza la hemos invitado porque el fin de semana último pasado que hubo decenas de miles de panameños y panameñas familias que se dirigieron al interior de la república estaba viendo la cifra eh oficial se habla de que hasta anoche eh habían transitado por el área unos eh creo que ciento cincuenta y tres mil vehículos estoy buscando la información eh y esos panameños y panameñas vieron después bajar del puente de las américas a la mano derecha donde está la entrada para para el área de de Clayton comienza un tramo carretero que se está haciendo que tiene por cierto muchos años pero se observa la devastación que se dio allí eh que dejaron la tierra así al al rojo vivo no pero yo tengo una pregunta arquitecta perdón estamos hablando de la otrora ampliación a la Omar Torrijos eso en la vía entre 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 puentes de las Américas y a Rayán ah entonces estamos hablando sí de 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 la ampliación a cuatro a no sé cuántos carriles de la Panamericana ok correcto la la CPA la cartera Panamericana la pregunta es la siguiente cuando eso se defore esto yo recuerdo que a la vista estaban miles de troncos de árboles que debían haber sido árboles centenarios que servían pues de protección al canal así es usted tendrá información esa madera que debe ser muy valiosa donde fue a parar la arquitecta que 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 sea de su caso porque ahí hay mucho dinero a mí me decía una persona Guillermo ahí hay millones de dólares en madera valiosa que sabe usted eso de toda la falta de información que tiene ese proyecto desde su concepción a su implementación y expectativas de resultado porque en nada eso hay información transparente con respecto a eso el tema de la madera y la deforestación y qué se va a hacer o qué se hizo con la madera que ahí se extrajo absolutamente no hay información y no sólo eso cuál es la compensación equivalente que ese proyecto debe generar y dónde va a ser esa compensación y dónde la están haciendo y el seguimiento de esa reforestación tampoco hay información yo creo que ese proyecto es uno de los más oscuros y su opacidad obedece a que la necesidad tan inminente que de conectar panamá centro con panamá oeste lleva porque este proyecto tiene tres gobiernos ya este este proyecto nace en el gobierno de ricardo martinelli inicia su su ejecución más más fuerte en el gobierno varela y aquí estamos y todavía no sabemos por dónde va a tabla de nada la información que le estoy señalando pero la necesidad tan inminente de la población de conectarse y de moverse ha hecho que que la gente solamente quiera que sus carreteras terminen para llegar más rápido a su casa entonces nadie está preocupado de qué está cuánto nos está costando de qué y todo lo que estamos sacrificando en el fondo en la ejecución también sabe por qué arquitecta porque algunos funcionarios se sienten inmunes a las quejas de la ciudadanía pero yo quiero profundizar y le explico por qué la forma como se devastó como como se llevó a cabo este que yo llamo crimen ecológico me preocupa mucho no únicamente que se hayan tumbado miles de árboles repito yo valioso de buena manera por lo que me han dicho personas que saben sino que me imagino que habrá un plan de reforestación con estoy hablando de árboles donde no de hierba lo que estoy tratando de decir de árboles en el sitio este porque está colindante con el canal de panamá arquitecta lo que pasa donito y lo hemos visto en muchos de los proyectos ya no solamente de obra pública sino privados que en los planos por ejemplo aparece el nuevo desarrollo y aparecen unos circulitos que implica que es la reposición de árboles por decir algo la prueba pero en la ejecución en la práctica cuando vemos esos circulitos en plano son palmeritas en la práctica palmerita o algún árbol decorativo alguna plantita entonces para el que está desarrollando y como no hay una autoridad que le haga que le contrarreste esa mala práctica simplemente se valida como correcto que el que tumbó miles de árboles centenarios de madera valiosa de biodiversidad exuberante etcétera que luego reemplace con 50 palmeras está ok y vamos a lo que sigue y eso se ha convertido en una muy mala práctica que tanto el sector público como el privado han dado como norma y lo vemos mucho en el desarrollo que está ocurriendo hacia las playas toda esta la carretera que usted continúa dentro de los poblados de panamá oeste que o cuando va hacia el interior que ahora están emulando el mismo concepto de plaza comercial que tenemos acá en la ciudad y luego ves estas planchas enormes de estacionamiento con 10 palmeras decorativas entonces esto no me extraña que suceda también en esta en esta ampliación que dicho sea de paso nadie tienes a ciencia cierta el diseño final de cómo quedan esas vías como son las interconexiones tampoco tenemos un diseño de lo de cómo va a ser la recuperación ecológica de esa área porque no hay transparencia en la información y por tanto mucho menos fiscalización y seguimiento y raiza para confirmar esta ampliación de la que estamos hablando hubiera derivado al cuarto puente al nuevo puente que no se ha hecho ni parece que se va a hacer es esa lo que pasa milton es que esa esa ampliación surge antes de que se hablara de cuarto puente de hecho en los primeros días del periodo dos mil catorce diecinueve yo tuve que ir como vicealcaldesa una reunión a chame y de regreso entré a las oficinas de ese proyecto cuando todavía estaban solamente cortando y talando y pedí que me mostraran los planos aprobados y todas las certificaciones y para para mi escándalo lo que yo vi era un como un anteproyecto muy burdo delineamiento de trazos y ante ese escenario como que a mayor incertidumbre de por dónde va la infraestructura de basten para mayor alcance para tener espacio para construir me explico o sea como no había certezas de bien de los trazados había como mucha ambigüedad y por tanto estaban moviendo tierra tumbando árboles de manera que tuvieran un escenario bueno para hacer lo que decidieran sobre la marcha para luego entregar un plano según lo construido que es la modalidad ahora en panamá pésima porque no se construye con previas aprobaciones de algo certero sino como salió entonces yo hago el as build como se dice en inglés entonces yo pedí información al mob en su momento pero no hubo información se me cerraron muchas puertas porque yo era de la alcaldía de panamá y hacer un proyecto de panamá oeste pero eso sinceramente es un proyecto regional que impacta a todas las provincias de a las dos provincias de la del área entonces lo que yo conocí en su momento es que no había definición había mucho desperdicio natural para sostener una conectividad que no estaba bien definida desde el plano ahora en el caso de la omar torrijos ese proyecto si se cayó en parte por un tema de falta de permisos verdad porque el el permiso de impacto ambiental no era el correcto porque fue que se detuvo ese ese también tiene una gran devastación ese proyecto lo demandamos y se cayó por la demanda que interpusimos en el municipio de panamá porque demandamos que era un proyecto de categoría 3 de categoría 3 o sea la máxima categoría de impacto ambiental que requiere consultas ciudadanas y una serie de estudios y así lo decía el contrato y se hizo un estudio de impacto ambiental aprobado por mi ambiente de categoría 2 lo cual faltaba a la a lo que decía la norma entonces lo demandamos y se aceptó en la corte suspendió el proyecto por eso de hecho los funcionarios en su momento tanto del mob como en mi ambiente habían caído en desacato porque no habían acatado la orden de suspensión como medida en medida preliminar que había establecido la corte y fuimos a también a interponer el desacato entonces y ahí también ocurrió lo mismo fue un proyecto diseño llave en mano que tenía un trazado una concepción original así muy conceptual y el contratista iba sobre la marcha sobre ese trazado diseñando y haciendo las siguientes etapas del plano que eso tanto en obra pública como en estructuras habitables como ocurre con los edificios hoy en día es un error porque por ir más rápido para obtener los permisos y entregar la obra en el tiempo se saltan muchas etapas que pueden validar una temas de seguridad como es en el caso de los edificios o en el tema de infraestructura que podamos establecer mejores medidas de mitigación y de menor impacto a los bosques o sea si tú tienes por decirlo simple si yo tengo en un plano dos líneas que indican que por aquí pasa una carretera el contratista que va a hacer va a construir una carretera a costa de lo que sea ambientalmente hablando no 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 me olvide no vamos a olvidar lo que me está diciendo perdón es que tengo un corte comercial yo tengo un corte comercial la tengo que interrumpir con mucha pena esto es info análisis un programa para la gente inteligente bueno la arquitecta raiza banfield está con nosotros esta mañana raiza mira el el problema aquí bueno mientras son varios problemas primero es que hay más luces y sombras de lo que se podría esperar en un proyecto de esta naturaleza hablando del que une puente a las américas con arraiján la ampliación esa que se está dando a la mano derecha de la actual vía pero en este caso hay más sombras que luces por ejemplo el dueño de esa empresa que se llama meco estuvo preso en costa rica por corrupción aquí le perdonaron cualquier pecadillo mira que estoy siendo muy benévolo no detenido hombre importante como ese que es una fortuna aquí en panamá en contratos no ha pasado nada sigue como si nada tratando de hacer más negocio en panamá pero ese no es el punto el punto es que supuestamente el bien individual nunca debe estar por encima del bien común y sabes que se aprovechan de la angustia de miles de panameños pasan problemas para llegar de la ciudad capital a raizán y el resto del sector oeste entonces dentro de esa angustia hombre se cometen este tipo de ligereza pero a mí me preocupa más que nada arquitecta van frío usted es una persona que cree mucho en la protección al medio ambiente lo que ha ocurrido ahí eso para mí es un crimen ecológico y me llama más la atención que no estoy viendo planes de reforestar un área que era verde intenso para lo que tenemos buena memoria con muchos bosques muchos árboles ahora vemos que hay una entonces el término aplicable pelambre es una tierra que está allí pues la aridez se observa entonces no sé arquitecta van frío que se debe hacer al respecto si no sé si camila iba a sumar algo más o adelante y yo yo comento después que lo que cabe que lo que cabe en este caso por eso sí tengo que retomar el punto que dejé colgado porque está relacionado a lo que usted me pregunta que es que si en un diseño conceptual sobre todo cuando se trata de que va a intervenir un bosque tan valioso como ese que es un bosque parte de la cuenca del canal y de la conectividad biológica del del continente no es lo mismo ver dos líneas que indican una carretera que sin un diseño final el desarrollador lo que va a hacer a su criterio es una carretera sobre el suelo a que según estudio de evaluación ambiental estratégica por la biodiversidad y todo lo que hay que proteger ese esas dos líneas simbolicen un puente elevado sobre un bosque son dos puntos distintos y son resultados distintos entonces como estamos haciendo llave en mano que queda a criterio del que está poniendo la plata del que está financiando el proyecto ese va a ser lo que sea más barato para él y más conveniente y eso no implica la salvaguarda ambiental de los recursos panameños porque ahí es donde tiene que estar el estado entonces mi ambiente se reduce a simplemente haga lo mejor que pueda dentro de lo que tiene y si va a reforestar con palmeras bueno eso es lo que pudo entonces estamos recibiendo cosas muy banales en materia de de ambiental por obras porque no hay una no hay una no hay un tema serio preventivo antes del diseño final del proyecto a mí algo me preocupa es la incertidumbre alrededor de mega obras y si uno dijera que es una uno dice que bueno algo pasó ahí en un caso específico pero parece ser con todas desde la ciudad de la salud ahora bueno el corredor el que ya no va a ser corredor de las playas que ahora va a ser un vil puente elevado eh que igual nos va a costar todo todo el dinero del mundo eh ha pasado con hospitales ha pasado con carreteras con puentes con metros en la tercera la línea tres del metro muy necesaria vemos que avanza su construcción y enhorabuena por eso pero todavía no sabemos cuál va a ser el diseño final todavía no no sabemos cuál va a ser el costo final no sabemos el diseño del del túnel no sabemos el costo del túnel que este gobierno decidió cambiar eh del cual desde el cual ya se había iniciado una construcción entonces son cosas que que generan mucha incertidumbre y que también abren espacio para malos manejos sea de corrupción o que simplemente que por falta de planificación se incurran mayores gastos de los que se podía haber incurrido si se hubiera planificado bien antes de empezar el cuarto puente que el expresidente varela puso la primera piedra eh creo que fue unos días después de las elecciones o no recuerdo fue fue alrededor de la época de las elecciones eh ahí vemos que no se ha avanzado en nada y y parece ser es que me recordó cuando estaba hablando de que hay obras que se empiezan y que se van y se van haciendo los planos según lo que se construye eso es sumamente preocupante porque entonces cuando cuando ocurre algo se ocurre ojalá que no alguna tragedia o lo que sea o algún incidente mayor qué respaldo se tiene lo que pasa Camila eh y quién es responsable o sea quién quién aprobó quién certificó si ya la obra estaba construida lo que pasa es todo esto que preguntas obedece a una modalidad que se llama llave en mano que bueno tal vez Milton que lo recordará tanto como yo hace 30 años el llave en mano era una excepción y no la norma hoy día se ha convertido en la norma y un proyecto de de la modalidad anterior es la excepción cuál era la modalidad anterior y esto hablo del gobierno de Martín Torrijos para atrás cuando Panamá no tenía todas esas calificaciones a triple a que teníamos hasta hace poquito cuando en Panamá no había tanta disponibilidad de crédito cuando en Panamá no había tanta liquidez Panamá tenía presupuestos muy limitados para hacer sus obras públicas entonces era con estudios con diseños finales y el contratista iba a a a licitar a la licitación con un diseño final emitido por el Ministerio de Obras Públicas entonces había un presupuesto limitado y un diseño bien definido faltaba el componente de participación y consulta ciudadana que también había muchos proyectos que impactaban gente ambiente y no se tomaba en cuenta pero había más restricciones de presupuesto y ejecución y fiscalización en el gobierno de Martinelli que había mucha disponibilidad de crédito todas las todas las las acreditaciones de de inversión en el máximo y toda la liquidez que hubo que no fue mérito de ese señor sino de la construcción del proceso de saneamiento de la financia pero que en ese momento empezaron a despilfarrarse empieza que había que ejecutar había que ejecutar había que ir rápido la línea 3 el metro esto lo otro y empieza a verse la llave la final la modalidad llave en mano ya como una norma como la la forma natural de ejecutar y esa norma esa forma de ejecutar es que el nuevo permite un conceptual o sea por aquí va una carretera por aquí pasa un puente y este es el diseño conceptual y el contratista hace los planos construye hace los estudios saca los permisos y entrega la obra funcionando y le da mantenimiento entonces el gobierno se siente a mirar que todo vaya belleza el contratista hizo lo que se comprometió hacer pero esa modalidad ha restringido la forma de fiscalizar de prevenir de dar seguimiento y de tener más control sobre los proyectos y es lo que ha implicado en materia de carreteras con diseños de conectividad por ejemplo en el gobierno del señor varela estábamos haciendo la ampliación el cuarto puente y la ampliación de la omar torrijo herrera no encontré un solo diseño ni estudio que conectara esas tres obras y dijera cómo se interconectaban y cómo beneficiaban el aforo de conectividad de entre la gente de panamá centro y panamá oeste simplemente había que hacer carreteras y eso venía de antes entonces panamá no tiene un estudio serio que indique cómo debe ir cambiando la modalidad de movilidad cómo debe ser ese impacto cómo debemos ir transformando esas conexiones para mitigar el impacto ambiental y mejorar la conectividad humana y no necesariamente vehicular arquitectar mansfil ha sido usted muy amable raiza por estar con nosotros esta mañana se aprecia mucho sus comentarios aquí en info análisis que tenga usted un buen día muchísimas gracias y saludos a todos buenas semanas adiós saben que en el periodismo no existen las mentiras piadosas y las verdades a medias las cosas hay que decirlas por su nombre responsabilidad dando la responsabilidad a quienes les corresponde viene álvaro alvarado con su programa sin rodeo y y Gracias por ver el video.